¿Qué es la Navidad? Es allí donde el Señor tiene que nacer y por eso nos preparamos y este tiempo último, final del Adviento que nos lleva al natalicio, al nacimiento de Jesús, a la Navidad de Dios en nuestra vida, nuestra existencia, tiene este significado de conversión, de cambio. Porque en la medida en que el Señor nace en nuestra vida, también nosotros vamos a ser capaces de cambiar, de mejorar y de ser diferentes. Escuchemos hoy la palabra del Señor. En este día leemos del Cantar de los Cantares, el capítulo 2, del 8 al 14. Llega mi amado. Es decir, que ya estamos tan cercanos y toda esta semana nos hablará de este Dios que llega, que se está acercando. Preparemos el corazón, la mente y abramos todo para el Señor. Un rumor, mi amado, véanlo. Aquí llega saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado un gamo, parece un cervatillo. Véanlo parado tras la cerca, mirando por las ventanas, atisbando por la reja. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, preciosa mía, vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido. Y así sigue entonces este canto hermoso del Cantar de los Cantares, este enamorado, está enamorada, que se cantan uno al otro por esta alegría de encontrarse verdaderamente con la persona a quien ama. Y eso nos tiene que dar la alegría, la paz, la serenidad, el entusiasmo, ¿verdad? Para que podamos hacer justamente este encuentro personal con el amado. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.